y eso no da la vuelta ya ha roto hacia acá tantito no no hacia acá todo 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 cerro y eso no da la vuelta ya ha roto vamos a bajar ahorita por aquí a San Agustín ¿A poco no se echó carril? ay que joder para nosotros no vamos a bajar perdón pero iban a ser las otras no, no se echó ¿eh? ah pero no nosotras los pusimos ah si como ahora mi perro una mas, una menos despacito para no viajar el físico si como para aguas ahí donde te digo eh ¿dónde? después de la línea nueva si entonces voy tranquila vamos no 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 Seguimos en el camino. si wey, solo fue el atorón ah, carajo bracitos un saludo Gracias por ver el video. 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 Manitas eh. Vamos. 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 Vamos.